El presidente de la república envió el día de hoy una iniciativa para reformar un transitorio que establecía que en el caso de que el Congreso de la Unión aprobara la ley reglamentaria de la Fiscalía General de la Nación, el actual procurador pasaría automáticamente a ser fiscal general y en consecuencia su mandato se prolongaría por nueve años, es decir, pasaría a ser fiscal por prácticamente el sexenio que está en curso más dos sexenios adicionales. Sí, es decir, sería transexenal el cargo del procurador. En efecto, le tocaría a tres presidentes. Y yo entiendo o lo leo de esta manera, tú me corriges por favor, quizá el presidente Peña no quiere levantar sospechas respecto a la intención de blindar su administración para que pues ustedes, los partidos de oposición al PRI, lo mismo que el PRD y algunas voces de la sociedad civil, le paren a la crítica. Yo creo que con profunda sensibilidad el presidente de la República envía esa iniciativa con el propuesto fundamentalmente de romper esas percepciones que se habían instalado en el espacio público en el sentido de que esa había la intención de convertir al actor procurador en fiscal, pero al mismo tiempo para desvincular la discusión sobre el nombramiento con la parte más importante, que es cuál es el modelo de fiscal que el país necesita, cuál es el modelo de fiscal autónomo que necesita nuestro país para acabar con la impunidad y para tener mayor eficacia en la persecución de los delitos. Creo que esta decisión es muy importante y nos va a permitir construir un buen modelo. Déjame recordar el auditorio, Pepe, que en 2014 reformamos la Constitución para sacar del ámbito del Ejecutivo Federal a la Procuración de Justicia. El Procurador pasa de ser un órgano dependiente del Ejecutivo para convertirse en un órgano constitucionalmente autónomo. En consecuencia, se trata de un cambio diametral en la forma en la que interactúa el Poder Ejecutivo con quien se encarga de perseguir los delitos. Precisamente para evitar estas sospechas que se habían instalado en el espacio público, el presidente mandó una buena iniciativa que nos va a permitir preocuparnos y ocuparnos, Pepe, de un buen modelo de fiscalía general a atender una construcción legislativa de una muy buena ley que le dé fortaleza a la Procuración de Justicia y que nos permita garantizar que el nuevo modelo de justicia penal oral, adversarial, los juicios públicos, el nuevo modelo que implica un cambio muy importante en la forma en la que se persiguen los delitos, tenga un componente, tenga un reforzamiento por el lado de quien se encarga, los ministerios públicos, de hacer las investigaciones y de proponerle al juez una serie de argumentos para asumir la responsabilidad penal. Ahora, Roberto Gil Suárez, el acuerdo parece concreto, pero en realidad para algunos nos resulta abstracto porque buscar a un fiscal con plena, me refiero a un fiscal general de la República, con plena independencia parece imposible. Cuando están de por medio ustedes los partidos políticos que todos se lo administran a base de cuotas. Bueno, Pepe, el procurador, el próximo fiscal, no solamente persigue los delitos cometidos por los servidores públicos, sino también por cualquier persona. Es el que se encarga de investigar un delito y de presentarle a un juez un caso, de aportarle las pruebas y los argumentos. No solamente se ocupa el fiscal general o se ocupa el fiscal general de los delitos que cometan los servidores públicos, sino de procurar justicia en su más amplia expresión. Yo creo que la autonomía, la independencia del fiscal, no solamente depende de que escojamos un buen perfil, una persona competente, prueba, con buena experiencia, con un desarrollo profesional vinculado a la materia, sino también con las garantías institucionales que generemos, con los incentivos que tenga para comportarse con imparcialidad y autonomía. Por supuesto que no vamos a encontrar, creo, Pepe, una persona impoluta, que no tenga alguna relación de amistad, una trayectoria en algún sector público o privado, del cual se le pueda señalar que tiene algún vínculo. Yo creo que lo que tenemos que pensar en el país es cómo blindamos ese cargo, cómo hacemos que se aleje de cualquier tipo de interés, y cómo le damos los incentivos correctos para que siempre actúe con la seguridad. ¡Gracias!